...de seguir de como estamos en el público. ¿Qué sensación les deja este primer partido que fueron a subir en el centro? Bueno, por ahí tuvimos las llegadas. El equipo hizo todo para ganar el encuentro, pero bueno, siempre hay decisiones arbitrales donde inciden y bueno, esta vez por tercera vez nos cobramos un penalti de pelota parada, de agarrón y bueno, tratar de que eso no vuelva a suceder y mejorar nosotros. ¿Señor de tranchar el partido de revancha? ¿Cómo pusieron el partido de revancha? No, bueno, aún no hemos conversado eso con Tocali, pero seguro que vamos a hacer el mismo equipo donde se ha visto en toda la fase regular. ¿Creen que la Universidad Católica de Estipulco va a repetir un partido como este? ¿O no es que yo voy a jugar en Marcia y me metí en lo angular? No, yo te digo, nosotros hicimos el esfuerzo y la dedicación como para sacar un resultado. No se dio, bueno, tenemos ahorita otro partido, son 90 minutos donde... Lo importante es que no nos consigan marcar y nosotros en cualquier momento tratar de... ¿Cierto que te dieron gran chance de ganar el título o asegurarlo hoy día? No, seguro se contaba con que ganáramos hoy, es un paso importante, pero también sabemos que en ocasiones difíciles el equipo ha sabido responder y no han salido bien las cosas. Y creo que ya queda la llave totalmente abierta. ¿Cómo se prepara la prueba? Nada, con harto descanso y con una buena alimentación, lo que hemos hecho hasta ahora, seguir concentrados y nada, mentalizados a jugar como lo hicimos hoy día, creo que hicimos un gran partido. ¿Pero dónde pasas lo de hoy en el principal? No, un penal que, bueno, siempre pasa y después una pelota detenida, nosotros creo que tuvimos todas las intenciones de siempre salir a atacar, tuvimos las ocasiones más claras, desgraciadamente no se pudo, pero nada, nos llevamos un empate y como dije recién, la llave está abierta. ¿Qué te parece el arbitraje? ¿Por ahí su responsabilidad quizás? No, no, para nada, para nada, creo que fue lo correcto, estaba viendo la imagen, fue penal, así que nada, nos vamos tranquilos, un buen arbitraje, Chandía siempre ha arbitrado muy bien, así que nada que... ¿Por allá está abierto? Sí, de todas maneras. Chau, creo que no está cerrado esto, yo creo que es un partido y esperemos poder ganar y poder quedar contigo. ¿Se dan con un sabor amargo de caer a la revancha porque lo pudieron haber asegurado en gran parte hoy? Sí, sí, creo que tuvimos muchas ocasiones donde por ahí fallamos y no concretamos y a la vez creo que, como tú dices, nos vamos con un sabor amargo, pero confiados en que se hizo el gasto, se hizo mejor juego, creo que se atacó mucho más, tuvimos las ocasiones más claras y bueno, lastimosamente ese empate, así que esperemos hacer lo mismo en Santa Laura. ¿Tú lamentas ahí que así tuviste el gol, te lo tapó muy bien, gracias? Sí, creo que por ahí me apresuré un poco y igual el arquero, creo que achicó bastante bien y bueno, creo que también hay mérito para él. ¿Va a ser muy dura la pérdida de Meléndez para la revancha? Bueno, la verdad sabemos el nivel en que anda Calulio, así que por ahí sí va a ser un poco dura, pero de igual forma sabemos de que está Arturo, que viene volviendo, que viene bien y esperemos que bueno, que en estas finales nos dé una mano. ¿Apuestas por el título? Obvio que sí, obvio que no vamos a jugar todo por el título y ahora lo podamos conseguir.